Marco Estudio presenta a Dulce, Bella, Tarmeñita Un canto en honor a la comunidad campesina de Gualcaraya San Lorenzo de Quinti, Guarochirí Porque Gualcaraya nunca vaya Hoy he llegado a mi tierra Después de meses, después de años Misa Lorenzo de Quinti Cuanto te quiero, cuanto te extraño Madrecita Lorenzana Con tu mirada hablarme quieres Y decirme mi hijita Esta es tu tierra, Guarochirana Hoy he llegado a mi tierra Después de meses, después de años Misa Lorenzo de Quinti Cuanto te quiero, cuanto te extraño Madrecita Lorenzana Con tu mirada hablarme quieres Y decirme mi hijita Esta es tu tierra, Guarochirana Dentro de mi pecho siempre perduran Lindos recuerdos de mi infancia Sacando pecho con todo orgullo Siempre diciendo soy Lorenzana Dentro de mi pecho siempre perduran Lindo recuerdos de mi infancia Lindo recuerdos de mi infancia Sacando pecho con todo orgullo Siempre diciendo soy Lorenzana Comunidad de Guarcaraya Siempre los pioneros Son las letras de tu hija Lorenzana Estefanía Flores Ramos Y la música de Jorge Gastelú Mendoza Yo siempre llevo la negra Y la amarilla dentro de mi pecho Son los colores de mi amada comunidad De Guarcaraya Guarcaraya nunca falla Así decimos con mucho orgullo Bailando siempre las singas Hermosa danza de mi pueblito Siempre en mi mente Bellos recuerdos De sus paisajes De sus maizales El paraíso De mi chachaca De la familia Flores ¡Qué hermoso! Siempre en mi mente Bellos recuerdos De sus paisajes De sus maizales El paraíso De mi chachaca De la familia Flores ¡Qué hermoso! ¿Y cómo bailan Roxana Peter Katy Estefanía Incol Flores Ramos En San Lorenzo de Quinti Señor de exaltación De las cruces Vamos a ti Para las plegarias Y pedirte que tú Y te sé todo que hacer A mi guarochirí Señor de exaltación Señor de exaltación De las cruces Vamos a ti Para las plegarias Y pedirte que cuides De todo que hacer A mi guarochirí Siempre con la bendición De Hilario Flores Morales Y esposa Eladina Morales Casa Nuestro saludo A la Academia Folclórica Hijos de Gualcaraya Y yo soy Ronnie Y yo soy Ronnie Cuánto te extraño Madrecita Lorenzana Con tu mirada Hablarme quieres Y decirme Mi hijita Esta es tu tierra Guarochirana Hoy he llegado A mi tierra Después de...